De manera consecutiva, nueve partidos en los que no podían ganar, ¿cómo lo sintieron? Sí, veníamos con un sabor amargo, hubo varias fechas que no nos merecíamos perder, pero bueno, teníamos una racha de derrota que la teníamos que sacar y bueno, por lo menos hoy pudimos terminar con un triunfo en nuestra casa. ¿Hoy cómo sentiste el partido? ¿Cuál es tu análisis de hoy en el encuentro? Un partido muy trabado, muy disputado, muchas pelotas aéreas. La verdad que al que le quedaba una y la metía se iba a definir y bueno, por suerte nos quedó a nosotros. ¿Le encuentras explicación, Alexis, al momento de Municipal? Porque muchos lo hemos comentado, de lo bien que estaba Muni en la apertura, encontraron a ese cristal donde pierden el partido y de ahí se vino una racha negativa, ¿no? Por ahí uno quedó partido con Victoria, pero han tenido una racha negativa. Sí, sí, eso, por ahí ya quedó en el pasado, por ahí una vez que arrancó el clausura tratamos de arrancar de la misma manera, nos costó un poco, pero bueno, necesitamos los triunfos para terminar de la mejor manera. ¿Pero le encuentras explicación al momento de Municipal? No, no, son rachas. Así como arrancamos muy bien, tuvimos 10 fechas, la verdad que punteros, estuvimos ahí peleando y bueno, después nos tocaron las rachas negativas y bueno, hay que salir de los malos momentos. ¿Y tú cómo te has sentido en esta última parte con Municipal? Bien, me siento mucho mejor, estoy agarrando muchos más minutos, con más confianza, bueno, hoy siento que no tuve un buen partido, pero bueno, pude convertir y pienso que rescato. La última, sobre tu futuro, ¿hay posibilidades de que te quedes en Municipal? ¿Hay chances? La verdad que tengo contrato en Argentina, pero bueno, todavía no se habló nada, faltan cuatro o tres partidos y bueno, quiero enfocarme en esto. Listo, Alexis, gracias. No, muchas gracias. Que te vaya bien. La palabra... Gracias. 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 Gracias.